Sábado 19 de mayo del año 2018 y todo este equipo ya está listo para presentar este su programa entre noticias que llega pues a través de las pantallas de Globovisión agradeciendo como siempre a todos ustedes su fidelidad y su sintonía cada fin de semana. Yo soy Marjorie Fiaschi y para mí también es un inmenso placer trabajar para todos ustedes y a todo este equipo técnico y el equipo de producción está listo también aquí pues detrás de cámaras. Vamos hoy por supuesto a recordar que vamos a estar todo el día de hoy durante nuestra transmisión por supuesto ofreciendo detalles de lo que será este proceso electoral que se celebrará en todo el país el día de mañana domingo 20 de mayo y que también Globovisión estará atento de dar cobertura. Pero vamos a realizar el recorrido por las informaciones más destacadas que ocurrieron durante esta semana fuera y dentro de nuestro país. La conferencia epicopal venezolana pidió que se posterguen nuevamente las elecciones presidenciales y de consejos legislativos que se celebrarán mañana domingo 20 de mayo. Comunicado los representantes de la iglesia católica en Venezuela aseguran que no están dadas las condiciones electorales en el país para efectuar los comicios presidenciales y de consejos legislativos. Asimismo señalan que el gobierno no ha atendido las necesidades de los venezolanos. El escrito señala textualmente que ante una campaña electoral que no ha tenido emociones ni proyecto país ni un número considerable de seguidores, estas elecciones deben postergarse porque tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla. Nuevamente pedimos públicamente la postergación de estas elecciones para el último trimestre del año. Los obispos señalan también que la iglesia celebrará el 20 de mayo el día de Pentecostés, por lo que pedimos al Espíritu Santo que guíe las mentes y los corazones de los venezolanos, para que ratifiquemos nuestro servicio al país y a su gente, entendiendo que la democracia y sus valores se perfeccionan si las condiciones de convivencia, de desarrollo y de la vivencia del bien común favorecen a todo el pueblo. Luis Carlos Parada, Globo, Visión. Y en otras informaciones, más de 3.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de Seguridad Ciudadana fueron desplegados este martes en el operativo o la Operación República 2018. Vamos pues, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, ir para el despliegue del Plan República, Operación República, elecciones presidenciales 2018. El despliegue nacional se realizó en el Paseo Los Próceres, con la presencia de autoridades militares del Poder Electoral y del Poder Ciudadano. Desde el lugar, el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, manifestó que la vía electoral es el mejor camino en democracia para dirimir diferencias, por lo que rechazó el llamado nacional e internacional a la abstención. A su juicio existen suficientes motivos para ejercer el voto y aseguró que los venezolanos tienen todas las garantías y fueron tomadas todas las medidas de seguridad para el éxito del evento. Para nosotros, la Fuerza Armada, lo que diga el pueblo el próximo 20 de mayo es ley suprema. El presidente que se siente en Miraflores cuando corresponda, después de las elecciones del 20 de mayo, es el presidente que elija la gran mayoría del pueblo de Venezuela. No es el presidente que quieran imponernos o un presidente autoproclamado en Miraflores. Eso no lo aceptaremos jamás. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Luis Reverol, también dio a conocer que se referenciaron 2.094 cuadrantes de paz en todos los centros de votación. Los mismos estarán siendo monitoreados desde el VEN 911 en coche. Asimismo, diseñaron un sistema de inteligencia, patrullaje y acción inmediata en 67 zonas de atención priorizadas y se activó el sistema de gestión de riesgo. El porte de armas de fuego continúa suspendido. Asimismo, se prohíbe desde el viernes 18 de mayo hasta el lunes de 21 el expendio y distribución de bebidas alcohólicas, las reuniones y manifestaciones públicas que puedan alterar el evento y el traslado y desplazamiento de maquinaria pesada en todas las vías del país. La presidenta del CNE, rectora Tibisay Lucena, también dio a conocer que desde este mismo martes, todo el material electoral para las 34.143 mesas habilitadas en el país llega a los centros de votación. Hizo un llamado a la participación. El poder electoral está listo, estamos preparados. Le decimos al pueblo todo de Venezuela que como siempre hemos tomado y hemos en este caso extremado las medidas, las garantías para que este domingo 20 de mayo el pueblo con gran, como siempre, con gran tranquilidad, con ese civismo que admira al mundo pueda decidir. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, también dio a conocer que 1.396 funcionarios del Ministerio Público fueron desplegados en todo el país, entre fiscales, superiores, estadales y municipales. El Ministerio Público junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas de Penales y Criminalísticas se también habilitó en todo el país 96 lugares para el procesamiento de delitos electorales. De igual forma, fue activada la línea 0800 FISCA 00 para recibir denuncias en materia electoral. Herminia Rodríguez, Globo Visión. Y cinco trabajadores de la prensa y diputados a la Asamblea Nacional fueron agredidos al intentar pasar este cordón de seguridad que estaba ubicado en el Palacio Federal Legislativo para evitar que ingresaran los medios de comunicación social. Esta ocasión en la que trabajadores de la prensa se quedarían a las afueras del Palacio. Sin embargo, tras instalar la sesión, los diputados salieron hasta la esquina de San Francisco y escoltaron a la prensa por el camino que da entrada a la Asamblea Nacional. En el forcejeo para pasar el piquete de la Guardia Nacional, al menos cinco trabajadores de la prensa fueron golpeados. Entre ellos, el camarógrafo de Benevisión, cuyo instrumento de trabajo fue tirado al suelo. Más temprano, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, se reunió con el presidente del Parlamento, Omar Barbosa. Hemos entregado una comunicación, en primer lugar, al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barbosa, en el que le solicitamos que en el menor tiempo posible nos ofrezca detalles sobre cuáles han sido las diligencias que como Junta Directiva, que como máxima autoridad de este poder público han hecho frente a la Guardia Nacional. El mayor Sánchez, que tiene a su cargo, insisto, la seguridad en el Palacio Federal Legislativo, se negó a quedarse con la comunicación, nos sacó de su oficina bajo la amenaza de que podíamos ser llevados a la Dirección de Contrainteligencia Militar. Ruiz rechazó que el mayor Sánchez alegara que el paso de la prensa estaba prohibido por un asunto político porque se viola el derecho de los trabajadores, pero sobre todo el de la población, a estar informada. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa espera obtener en los próximos días una respuesta a las inquietudes presentadas a la directiva de la Asamblea Nacional. Asimismo, indicó que presentarán el comunicado en otras instancias. Vanessa García, Globovisión. Y la empresa Kellogg anunció el martes el cese de sus operaciones en Venezuela. Esto atribuyó la medida al deterioro de la situación económica y social de nuestro país. A través de un comunicado, los trabajadores de la unidad de Kellogg fueron sorprendidos con la decisión. La planta de cereales que funciona en el estado de Aragua, Maracay, se mantuvo cerrada durante la mañana con sus empleados en las puertas, afirmaron fuentes del sector empresarial regional. Los empleados fueron liquidados y la medida afectó a unas 400 personas quienes iniciaron una protesta frente a las instalaciones de la empresa por las consecuencias laborales originadas de la decisión. Y en otras informaciones relacionadas, esta semana, el miércoles, el Frente Amplio Venezuela Libre se movilizó desde Chacaído hasta la sede de la Organización de los Estados Americanos para consignar un documento y solicitar a la comunidad internacional para que se puedan suspender las elecciones que se celebrarán este domingo 20 de mayo. Desde las 9 de la mañana, un grupo de ciudadanos se congregaron en la Plaza Abrión de Chacaído. Sin embargo, desde temprano, un grupo de civiles armados estuvieron en los alrededores. Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana no permitieron la concentración de los protestantes en el lugar. Luego se trasladaron a la avenida principal de las Mercedes, respaldando la decisión de la Conferencia Episcopal Venezolana y el Grupo de Lima en exigir que se suspendan las elecciones en Venezuela. Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, señaló la importancia de rescatar la democracia y defender los derechos de los venezolanos. Los venezolanos que queremos un cambio en Venezuela y que queremos elecciones libres, hoy nos manifestamos y decimos con fuerza que lo que va a ocurrir el domingo no puede ser llamado a elección. No puede ser llamado a elección porque no cumple con las garantías mínimas. Se trata en todo caso de un evento político en donde lo que estamos seguros que va a ocurrir es que Nicolás Maduro se va a autoproclamar ganador. Sin embargo, el 21 amaneceremos y los problemas no solamente seguirán, sino que empeorarán. Una comisión de diputados a la Asamblea Nacional consignaron un documento a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para que suspendan los comicios en el país. Asimismo, afirmaron que más de 90 países en 595 ciudades estarán realizando protestas y consignando firmas en las organizaciones diplomáticas en el mundo. Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, afirma que continuarán en un mecanismo de lucha hasta que hayan garantías para participar en los comicios. En primer lugar, nosotros queremos agradecer a todos los países del mundo que han sido solidarios con Venezuela. Esto no es injerencia, esto es la actitud de solidaridad de cualquier país del mundo que cuando ve en riesgo la democracia de algunos de los países hermanos tiene que involucrarse para rescatarla, para cuidarla y para que no se pierda. Así que eso es lo que estamos haciendo, dando las gracias a los países del mundo y diciéndoles a la OEA que ante la situación en la que la conferencia episcopal, en la que el Grupo de Lima y otras instituciones han exigido a Nicolás Maduro que suspendan el proceso. Por otra parte, los parlamentarios hicieron un llamado a acudir a las iglesias este 20 de mayo con banderas y reafirmaron el compromiso de continuar en protestas después de efectuarse los comicios presidenciales en el país. Luis Carlos Parada, Globovisión. Y en otras informaciones, el Foro Penal Venezolano registra 54 presos por razones políticas, entre ellos cuatro menores de edad en la sede del SEBIN del Helicoide. Sus directivos dijeron desconocer el estado en que se encuentran los detenidos luego del motivo ocurrido el pasado miércoles para denunciar que son sometidos a una serie de irregularidades y a exigir libertad. Esta fue parte de las informaciones más destacadas de esta semana. Los directores de la organización no gubernamental indicaron que las condiciones de muchos de los detenidos son desconocidas incluso desde antes de la protesta en el Helicoide. Informaron que de acuerdo con su registro, hay un total de 61 presos por razones políticas en las sedes del SEBIN de todo el país. Con 54 presos políticos están en este momento en la sede del SEBIN del Helicoide. Por lo menos cinco tienen ya y desde hace mucho tiempo boleta de excarcelación. Están recluidas nueve mujeres, de las cuales dos están a la espera de tramitación de sus respectivas fianzas para salir en libertad y una tiene boleta de excarcelación. En el SEBIN hay cuatro, cuatro menores de edad. El foro penal denunció que en total hay 14 adolescentes detenidos por razones políticas en Venezuela. Suma a esta irregularidad las detenciones sin orden judicial, la prohibición de las visitas, falta de traslados, presuntos tratos crueles y diferimiento de las audiencias por meses o años. El padre de una de las jóvenes de 17 años, presa también en el helicoide, denunció que desde el mes de enero no ha podido ver a su hija. Los representantes del foro penal exigieron al Estado venezolano garantizar la salud física y mental de los detenidos, así como hacer valer las boletas de excarcelación y otras medidas sustitutivas de libertad que estos tengan. Vanessa García, Globovisión. Y este jueves se realizó el cierre de campaña del candidato a la reelección Nicolás Maduro Moros en la avenida Bolívar del centro de Caracas. Durante su mitin convocó a un diálogo nacional que se celebraría, según señaló, en los distintos estados de nuestro país. En su alocución de poco más de una hora, el presidente de la República y candidato a la reelección señaló que frente a un eventual triunfo en la jornada electoral, convocaría a reuniones regionales con los distintos representantes para establecer un acuerdo de recuperación económica en todos los sectores del país. Voy a llamar a un gran proceso de debate en las regiones, Estado por Estado. No vamos a hacer un diálogo aquí en Caracas, no. Vamos a hacer el diálogo en Tucupita, en San Félix, en Madida, en San Carlos, en Valencia, en Maracay, en La Guaira. Nuevamente, cuestionó las recientes declaraciones de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien aseguró que no reconocerá el resultado de las elecciones del domingo por considerarlas no democráticas ni limpias. Por ahí salen algunos patiquines del imperialismo, como el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a decir que él no va a reconocer las elecciones de Venezuela. Le está diciendo al pueblo que no reconoce al pueblo de Venezuela. Y yo, como voz del pueblo, le digo, Juan Manuel Santos, no nos importa lo que tú pienses o lo que piensa la oligarquía de Bogotá sobre el pueblo de Venezuela. No nos importa. Ratificó que los comicios no serán suspendidos, pese a la solicitud que han hecho gobiernos de otros países contra las instituciones del Estado. El presidente de la República, el candidato a la reelección, reiteró su llamado a la participación ciudadana en los próximos comicios del 20 de mayo. Fabiana Ortega, Globovisión. Y finalizamos el recorrido por las informaciones más destacadas y esta se generó fuera de nuestro país porque un hombre armado irrumpió con arma en una escuela de Texas donde hirió a una estudiante. Las autoridades respondieron de inmediato al llamado de emergencia. 34 obispos chilenos presentaron su renuncia tras sostener encuentros con el Papa Francisco a propósito de los presuntos abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia Católica de Chile. Bueno, luego de este adelanto de nuestro compañero Daniel Díaz Bici, a nosotros nos corresponde realizar nuestra primera pausa. Recuerden que esto es Entre Noticias y al regreso, por supuesto, vamos a presentar los principales titulares con los que amanece la prensa nacional. Ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.